Bueno, primero lo de la defensa, creo que son jugadores muy buenos, que no va a ser nada fácil, lo respeto mucho como jugadores a todos, pero pues cada uno viene a hacer su trabajo y es lo que voy a intentar. Y lo de la llegada, pues me ilusiona mucho venir aquí, creo que es un club muy bueno y bueno, aquí estamos. Claro, Rosano, Comarca Deportiva. Oye, ejemplo, pues has tenido tu tránsito, tu carrera en Europa, estuviste ahí en Portugal, has aprendido, me imagino, muchas cosas de diferentes equipos, pero puedes contarnos un poco sobre ti y tus características, qué son tus fortalezas a la hora de jugar. Sí, bueno, en primer lugar creo que mi perfil zurdo, que creo que hay muy pocos jugadores y centrales. Entonces, tengo buena salida y tengo buen juego aéreo, entonces creo que es lo que me caracteriza. ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel Velasco, ¿te sientes listo y con la capacidad suficiente para competirle a jugadores como Félix? Eso es base al trabajo, creo que cada día hay que trabajar y conforme se vayan dando las oportunidades, aprovecharlas que, como dije hace un momento, no va a ser fácil porque son jugadores muy buenos, pero venimos a pelear y bueno, con el trabajo, como te comento, creo que vamos a buscar más oportunidades. Al respecto del partido que se viene, vas contra el acto, es que se pone bien, el crecimiento de tu vida, ¿qué te representa este duelo y si tienes la oportunidad de jugar, pues qué sentimientos hay ahí para competirle a la paz? Muy bien lo dices, creo que estuve casi toda mi vida ahí, pero bueno, es un partido más, creo que el equipo viene bien, hay buen grupo y lo vamos a tratar de ganar, que es lo que quiere el grupo. Ya tienes, ya tuviste la oportunidad de hablar con Pablo, repeto, qué es lo que te dice, qué es lo que te pide y principalmente qué has hecho en estos, pues este día o estos dos días que estás aquí ya en el campamento. Este, he hablado poco con él porque tengo apenas dos días que llegué acá y uno lo hice con pruebas y todo eso, entonces hemos hablado poco, pero bien, o sea, me han arropado bien mis compañeros, el cuerpo técnico y creo que conforme vayan pasando los días, pues es de adaptación esto y bueno, vamos a seguir trabajando allí para lo que viene. Bueno, tratar de, como dices, mejorar la defensa, como te digo, los jugadores que hay son muy buenos y bueno, lo poquito que pueda aportar o lo mucho, pues ahí se va a ver en el campo, ¿no? Hablas de que tienes dos días apenas en el momento, físicamente, ¿estás al 100 para poder pelear o te cuento todavía algo de, 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 pues vengo con ritmo de juego, creo que estos juegos centroamericanos me ayudaron mucho en el tema físico y bueno, la decisión ya es del técnico, si, si me quiere, este, convocar o no, pero yo me siento bien y creo que para, para buscar un lugar me siento muy bien. ¿Físicamente no hay interés? Físicamente bien. A lo mejor, tal vez no te habíamos comprado contratos, pero viene esta serie de partidos en los Estados Unidos, como el Mijón, este, luego viene el X-Cup, me imagino que ya estarás más en torno político para ese entonces, ¿qué te ilusiona de este torneo que se viene ahí en Estados Unidos? Pues es un torneo internacional y creo que, este, poner al equipo en lo más alto, creo que hacer buen papel ahí va a hablar mucho, este, de nosotros, de lo que queremos en el torneo y, y bueno, junto a la liga como la, el torneo que viene ese en, en Estados Unidos, este, afrontarlo de la mejor manera y hacer bien las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!